Hola Manuel, ¿manuel tu nombre? Hola Manuel, ¿qué tal tu nombre? Mi nombre es Manuel Vargas, hoy en día ¿Por qué estás acá Manuel? Pues estamos en Ajacatón, de Lima ¿Tienes alguna cuenta en Twitter para anunciarla? Ah sí, arroba Manuel Varsen Manuel Varsen, con un B y C Manuel, ¿qué te motivó a estar acá? Bueno, básicamente el tema de... Un poco cómo se puede hacer el tema de la consolidación de datos Y por otra parte también aportar en la producción de la información de datos abiertos y públicos Que es muy importante para el ejercicio ciudadano ¿Y qué estás pensando hacer? Bueno, estoy trabajando los datos del mercado mayorista de la parada Con cinco data sets Y lo que estoy haciendo es consolidando esa data primero Una vez que la tenga consolidada y validada localmente La voy a subir a los servicios de Google, al Fusion Table Y voy a comenzar a sacar algunas gráficas Posteriormente lo voy a pasar a mi sitio web ya con la geolocalización Y ahí si me alcance el tiempo ya haré algunos controles y algunas cosas más Pero eso sí por bloques Y la idea es que una persona llegue al mercado de Lima ¿Cuál es tu visión? Mi visión es que esta aplicación pueda ser puesta en el mercado mayorista Bueno, en el nuevo Y que se pueda proyectar con un gran TV show Una cosa así inmensa donde los que llegan a comprar Pues puedan estar visualizando lo que se vendió el día anterior O en todo caso si se puede hacer este Que se puede ir visualizando cuál es el precio que se va moviendo Un tema como así, como alguien dijo por ahí Que una bolsa de valores del precio de los productos Eso va a dar una idea a ese tipo de mercado Ahora, eso lo podrías proyectar de repente Por un canal de televisión a las 5 de la mañana Así como sale el reporte del tránsito Entonces ya tienes un dashboard Y bueno, ya se ven muchas cosas Entonces eso ya de alguna manera Lo que está haciendo es obligando a las personas A que sean más racionales de alguna manera O puedan manejar mejor las negociaciones de precio Y si ya comienza a haber internet En las provincias Ese es un gran sueño La provincia donde vienen los productos a Lima Porque ya sabes que Lima no produce nada Entonces ya podrían negociar mejor sus productos No en el día, pero tal vez al día siguiente Buenísimo Muy bien Iba, ¿quieres hacer otra pregunta? Nada, la misma pregunta que todos ¿Cómo te vas a quedar esta noche? Claro, sí, yo me voy a quedar hasta terminar Claro, claro Porque no, no tiene sentido que vaya a mi casa Y regrese Y yo digo como a una hora de calle ¿Y cuál es tu estrategia para poder quedarte esta noche? Tienes como 24 horas Todavía No, incluso tienes un poquito más Como 26 horas de tarde No, hay mucho que hacer Porque yo tengo cierto nivel de conocimiento Pero hay muchas cosas que no sé Y esta proyección que tengo Me va a demandar tal vez consultar a alguien Comenzar más Lo que quiero es avanzar Llegar hasta mi tope, mi límite Y una vez que llegue a ese límite Ya comenzar a ver si puedo negociar con Otros participantes Mira, yo tengo esto Bueno, yo te ayudo con esto Tú ayúdame con esto Y así Delísimo Es como el estrategia negociador Sí, sí Porque no, o sea, no lo sé todo Tampoco, no O sea, una partecita Y eso que yo no sé programar O sea, yo no me considero un programador Manejo ciertos códigos Pero hacer Alciras y yo manejo Java, screen, no sé cuánto Java, no sé cuánto O sea, yo uso los datos Los trato de organizar Procesar Y bueno O sea, que no hay que ser programador Para estar en la Java No, de ninguna manera De ninguna manera Hay que saber Hay que tener claro Qué es lo que se quiere Eso es importante Y cualquier persona Podría estar Y cualquier persona Podría estar acá, ¿no? Lo importante es saber Qué es lo que se quiere El problema creo que es Siempre que no se sabe Qué es lo que se quiere hacer Y Pero cuando ya resuelves Qué es lo que se quiere hacer Ya trazas tu plan Y ya te dedicas a hacer el plan Buenísimo Y cuando llegas a un punto Que no puedes tú solo Ahí sí ya necesitas pedir ayuda Pero no vas a ir con las manos vacías No tienes que ir con algo Ya Muy bien Listo Manuel, muchas gracias Gracias ¿Quieres estar tu página web Tu Facebook Tu Twitter? Ah, sí, bueno Arroba Manuel Barsen Y Sí, una página web Ah, es este Manuel Barsen Punto E Guión Dolf Como del fin D O L F D O L F P P P H E Manuel Barsen Sí Ah Sí Punto Idolf Punto Com Manuel, muchas gracias Gracias, gracias Gracias Y Y Y Y Y